El día de ayer y de hoy, que ayer fue el día de los años, por lo tanto, se abrió a las 8 de la mañana hasta las 19 horas en hora de corrido, lo mismo el día de hoy. Hoy es el día de mayor concurrencia y especialmente acá en este cementerio. Acá es el cementerio de mayor magnitud, acá hay 24.000 tumbas. En el cementerio del jardín que está atrás del norte, que es todo en tierra, y en un verdadero jardín hay 12.000 sepulturas. Y en el cementerio del oeste hay 3.000 sepulturas. Aparte, por expresa disposición del intendente municipal, tenemos la asistencia y la concurrencia de otros sectores de la municipalidad, como la asistencia pública, la dirección del tránsito para el ordenamiento vehicular, y también defensa civil. Y para reforzar el tema de los baños, hemos alquilado baños químicos, tanto acá en el cementerio del norte como en el cementerio del jardín. Y vemos que también la concurrencia de la gente ha contribuido bastante con la higiene, porque no han dejado papeles y no han dejado desperdicios en la caminería. Y nosotros también hemos dispuesto cestos de basura y tachos para que todo lo que sea desperdicios, de flores, papeles, envoltorios, vayan a parar justamente en esos recipientes.